Ortega es un déspota de la edad media, es como están definiendo ahora al llamado presidente que no es presidente, tirano de Nicaragua con el que estamos negociando, valga la pena recordarlo. Isabel cambió la monarquía para siempre. Corea del Norte se declara estado con armas nucleares, bueno, faltaba la declaración pero lo sabíamos hace rato y está ensayando sus armas nucleares hace mucho tiempo mientras su pueblo padece hambre, hambre, necesidades en Corea del Norte, solamente tiene bombas atómicas. Mujer, fue encontrada una mujer en un río envuelta en sábanas, parece que quien la mató fue su antigua pareja. En Guatemala también hubo tiroteo, seis muertos y dos heridos. Un jovencito de 19 años de edad es el mejor tenista del mundo y ganó el US Open por primera vez en la historia, alguien menor de 20 años lo gana. Hechos que hay que destacar y hay que saludar la mañana con esas circunstancias interesantes. Recuperación de 30 poblados. Celebra Zelensky en la guerra en Ucrania. 30 poblados. La intervención de los extranjeros que llegaron a combatir por Ucrania está siendo muy decisiva en esa guerra. En Ecuador, dos muertos en un sitio que se llama Porto Viejo. Lluvias torrenciales se esperan por el huracán Key en Baja California. Arriba en California no hay agua, la situación está terrible, la electricidad se acaba. En Baja California se esperan lluvias torrenciales. La ofensiva de Ucrania golpea a Rusia en varios frentes. ¿Qué mal le está yendo a Rusia? Con esa guerra que inició, fuera de todos los protocolos, sin razón ninguna, porque quería darse un paseo y quería ocultar algunos problemas internos, se lanzó a esta guerra atroz donde le está yendo muy mal. Los homenajes a la reina. Ayer fue en Escocia, en Edimburgo, y ahora viene el rey Carlos, Carlos III, God Save the King, la reina consorte, Virgen Santa, lo que va a pasar. El rey se presenta por primera vez ante el parlamento. Dos personas heridas en nuevo tiroteo en Uvalde. Recuerden que Uvalde fue el sitio donde un joven entró en un colegio a matar indiscriminadamente a sus antiguos compañeros o los que pudieron serlo muchos años atrás. ¿Qué se hace? ¿Recibir refuerzos contra coronavirus o esperar? Parece que viene una vacuna anual contra el coronavirus. Acosada. Una periodista deportiva en Brasil cuando estaba en plena transmisión. Era lo que faltaba. Ante las cámaras de televisión de todo un país, de todo el que quiera verlo en el mundo. Se cumplió la primera reunión entre el rey Carlos y la primera ministra de la Gran Bretaña, Liz Truss, la tercera mujer de la Gran Bretaña que ocupa ese cargo, que es como la presidencia del país. ¿Qué pasó? ¿Por qué Meghan Markle no fue a Balmoral? Hay tensiones en la familia real británica, no cabe duda. Liberan a un adolescente de 16 años secuestrado en Aguachica. Sigue la preocupación por Saporilla. Un día está ligada a la línea eléctrica, otro día se pierde. Temores. Están viendo cómo pueden terminar esa pesadilla, la pesadilla de la planta nuclear más grande de Ucrania y una de las mayores del mundo. Margarita de Dinamarca es la única reina del mundo que está en funciones. Era una de las dos con Isabel. Ahora queda ella sola. Hay reinas, pero reinas consortes. Pero esta es la única reina efectiva que hay en el mundo. Margarita de Dinamarca.